Las exportaciones son fundamentales para la viabilidad económica de los productores de leche. Las necesidades de productos lácteos del mundo continúan creciendo a medida que las regiones con poblaciones en auge y económicas en crecimiento consuman más queso, mantequilla, entre otros productos lácteos. Los mercados han jugado un papel muy importante en cuanto a las exportaciones, principalmente Guatemala y Estados Unidos, que son los países que vienen con un ritmo de crecimiento bastante importante. Y lo que nos ha favorecido mucho es el precio. Sin embargo, yo siempre digo que el tema del precio es un tema muy delicado, porque sí ha favorecido mucho el precio, pero también ha sido una tendencia a nivel mundial por la baja producción de leche, por los diferentes fenómenos climatológicos, ha hecho de que el precio incremente mucho de la leche a nivel internacional. Sin embargo, ahora ya el precio comenzó a bajar internacionalmente y nosotros seguimos en un esquema de comercialización alto y eso nos puede en algún momento ocasionar una salida de mercado y por lo tanto repercutir en los productores. Yo siempre insisto en que tenemos que llamar a que los productores se vuelvan más eficientes, produzcamos más con menos o más con lo mismo. Creo yo que es una tarea que tenemos que hacer, porque los costos de producción a nuestros productores pues es totalmente evidente, no se puede comparar el costo de producir un litro de leche de hoy en relación a hace 10 años. Son cosas muy diferentes, todos los insumos están incrementando, el precio internacional así lo va dictando. Sí, en exportaciones vamos bien, vamos desarrollando el mercado adecuadamente en cuanto al volumen. Sin embargo, pues no es desconocida la situación que pasamos ahorita en la entrada del invierno, que fue bastante dura, ya las reservas de alimentos de los productores se habían acabado y pues empezó a llover. Ahorita tuvimos un periodo sin lluvia en algunas zonas del país importante, principalmente el corredor seco. Afectó mucho, pero bueno, ahorita que está renovándose la lluvia, retomando la lluvia, creo yo que podemos comenzar a volver a tener un poco de respiro en esa zona y ojalá así se continúe el resto del año para continuar ese crecimiento. Nosotros tenemos siempre fija la expectativa de crecer en un 4% nuestros volúmenes de exportación en relación al año pasado. Nora González, Noticias 12.